Hola que tal a todos, en este video les voy a enseñar 5 diseños diferentes de uñas para navidad, así es que si les gustaría aprender como hacerlo sigan viendo este video. Lo primero que van a hacer, que es muy importante, es van a aplicarse una base protectora, esto nos va a ayudar a proteger las uñas del color que le vamos a poner encima. Luego se van a aplicar dos capas de esmalte blanco, esto nos va a ayudar a que resalten los colores que nos vamos a poner encima. Luego van a agarrar una esponjita, yo estoy usando una de cosméticos, le van a cortar más o menos del tamaño de su uña. Luego van a agarrar entre 2 a 3 colores de esmalte, traten de agarrar colores navideños y se lo van a aplicar a su esponjita. Yo le aplico siempre dos capas de esmalte, la esponja absorbe un poco de esmalte pero ese no es ningún problema. Para probar los colores los puse en un cartón. Luego van a pasar la esponja por encima de su uña, dense unos toquecitos y verán que lindos les irán quedando sus uñas con esta técnica. No se preocupen si se manchan los dedos con esmalte, solo agarren la acetona, un cotonete y límpiense las orillas. Y por último aplíquense un brillo protector y listo, han terminado. Para este diseño de uñas se van a pintar sus uñas de un esmalte en color azul, yo estoy usando ese de Simple Colors que se llama Blue Bayou. Para dar un efecto de que hay nieve lo que van a hacer es van a agarrar una esponjita así como esta, esta es una esponjita cosmética. Se van a aplicar un color esmalte azul, un azul más bajito y un color blanco y eso se lo van a aplicar solo en la parte de abajo de la uña. Dense unos toquecitos, me gusta mucho como queda esta combinación de estos colores. Luego lo que van a hacer es van a agarrar una pluma como esta, si no tienen esta no se preocupen pueden usar un picadientes, someterlo en esmalte blanco o también pueden agarrar un pasador y someterlo en esmalte blanco y luego van a hacer un diseño así como este. Lo que pueden hacer en sus uñas se pueden hacer varios copos de nieve chiquitos o también pueden hacer uno grande en cada uña, es muy a su gusto. Recuerden que no hay forma perfecta de hacer estos copos de nieve. Se dice que todos los copos de nieve son diferentes y únicos, así es que no hay forma perfecta de hacerlos. Todos los productos y los esmaltes que usé los voy a poner en la cajita de información. Recuerden que no tienen que usar los mismos esmaltes que yo usé, pueden usar cualquiera esmaltes que ustedes tengan en su casa. Y por último como siempre aplíquense un brillo protector para que este diseño de uñas nos dure mucho más tiempo. Para este diseño de uñas, igual que todos mis diseños de uñas, siempre me aplico una base protectora. Esto nos ayuda a proteger las uñas del color que nos vamos a poner encima, solamente que no lo grabé para que el video no fuera tan largo. Luego se van a aplicar un esmalte de color de su preferencia. Yo estoy usando este color rosa que se llama Purple Passion, que es como un color rosa mexicano. Luego van a agarrar una esponjita cosmética y se van a aplicar un rosa color más bajito y se lo van a aplicar en toda la uña, dándose unos toquecitos. Luego van a agarrar un esmalte en color negro, yo estoy usando este que viene con una brochita delgadita. Si ustedes no tienen uno como este, lo que pueden hacer es agarrar un picadientes o también pueden agarrar un pasador y someterlo en esmalte negro. Lo que van a hacer con este esmalte negro van a dibujarse unas florecitas. Las florecitas que estoy haciendo son esas de Nochebuena que se usan mucho para esta temporada. Nochebuena que se usan mucho para esta temporada. Ya que hayan hecho todas sus florecitas, lo que van a agarrar es un pasador, lo van a someter en esmalte en color rojo y van a pintar todas sus florecitas. Usando el mismo pasador lo limpié con acetona, lo sometí en esmalte verde, hice unos puntitos, esto va a ser el centro de la flor donde están las semillas. Por último también lo que pueden hacer es hacerse un diseño en la parte de arriba de las uñas, luego se van a aplicar un brillo protector y han terminado con este diseño. Para el diseño 4 es uno de mis favoritos, van a agarrar esmaltes con colores navideños y se van a hacer unas líneas de cebra. Les cuento que es un secreto que tengo, que cualquiera sea la ocasión o fiesta festiva, me aplico colores que van con la ocasión y me hago unas líneas de cebra y siempre me complementan en mis uñas. Para las líneas de cebra lo que van a hacer es van a agarrar un esmalte en color negro, el esmalte que estoy usando tiene la brochita delgadita, si no tienen uno como este pueden usar un picadientes o un pasador y someterlo en esmalte de color negro. Ese esmalte que estoy usando lo compré en la tienda de Sally's, todos los productos que estoy usando los voy a poner en la cajita de información y por último se van a aplicar un brillo protector para que nos dure este diseño mucho más tiempo. Para este último diseño de las uñas de navidad vamos a hacer un arbolito de navidad, no podría faltar un arbolito de navidad. Vamos a pintar esmalte en color verde, vamos a pintar con tres colores diferentes para que se vea la separación del arbolito. Usando los colores que ustedes gusten yo voy a usar un color amarillo como un rosa mexicano y un azul y un rojo para hacer unas esferas. Para hacer las esferas pueden agarrar una brochita como la que tengo yo o también pueden usar un pasador, someterlo en el esmalte y hacerse unos puntitos. Y por último no puede faltar un brillo protector, espero que les haya gustado ver este video y nos vemos hasta el próximo.